Estamos de vuelta, como les comentábamos al inicio de esta emisión, hoy es el Día del Deporte y precisamente nos acompaña el presidente de la Federación Deportiva de Imbaú, el ingeniero Frenman Gómez Jurado para hablar sobre la importancia de lo que es el deporte, pero también cómo está trabajando desde la matriz del deporte en torno a fortalecer, impulsar, generar precisamente eso, la masificación de la actividad deportiva. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Primero, hoy es el Día del Deporte y para la Federación, cuán importante es que en el país haya destinado un día precisamente para destacar esta actividad. Bueno, muchísimas gracias. Siempre va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Sí, en realidad hoy es el Día del Deporte en conmemoración y en recuerdo de la primera medalla olímpica ganada por el Ecuador por ese gran deportista Jefferson Pérez. Hoy son 20 años de esa gran hazaña que creo que recordamos con mucha emoción. Entonces, por este motivo se ha determinado que el 26 de julio sea el Día del Deporte. Esto es importantísimo saber que hay un Día del Deporte, pese a que debemos hacer deporte todos los días, pero este día va a ser conmemorativo para el deporte en relación a la primera medalla olímpica de Jefferson Pérez. Y en ese contexto y dentro de la misión que tiene Federación Deportiva de Imbabura, ¿qué se está haciendo para generar eso, una actividad deportiva desde tempranas edades, si es posible? Bueno, en realidad nosotros como Federación Deportiva de Imbabura, en estos momentos estamos activados todos nuestros cursos vacacionales en muchísimas disciplinas y la invitación se ha hecho a la ciudadanía para que les ingresen a sus muchachos y luego con las escuelas formativas y escuelas permanentes de cada deporte para que así vayan formándose los campeones. Por eso aprovecho este momento para agradecer a la ciudadanía porque nos ha dado una gran acogida en nuestros cursos vacacionales. La Federación Deportiva de Imbabura siempre va a estar pensando en masificar el deporte, promocionando todas las disciplinas que tenemos y de esa manera formar a los futuros campeones de la provincia y del país. Y ojalá algún día tengamos un campeón olímpico de nuestra provincia como Jefferson Pérez. Estos cursos vacacionales de alguna manera están dentro del proceso de estructura de la Federación Deportiva de Imbabura? Es decir, sirven estos cursos vacacionales para de alguna manera estructurar de mejor forma las elecciones de la provincia de Imbabura? Este es un insumo importante para ustedes. Sí, definitivamente el curso vacacional es cuando los muchachos se inician dentro de un... Gracias. 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 Gracias.